Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas. Como ya nos ha comentado la presidenta, uno de los objetivos que se marcó el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara era conseguir la exhumación de los vecinos, tanto de Valencia de Alcántara como de otros pueblos, que también la presidenta ha nombrado, de la comarca de Sierra de San Pedro. En el listado de víctimas aparecen, como decía, vecinos de Valencia de Alcántara y, entre ellos, el que fue alcalde republicano, Amado Viera Amores. Y desde aquí también siempre ese aliento, como bien ha dicho la presidenta de su hija, Conchita Viera, que siempre ha mantenido la llama viva para que se consiguiera al menos intentar sacar a su padre y a las otras personas que estaban también en esa maldita mina. Quiero agradecer que en la propuesta conté, por supuesto, con la unanimidad de lo que es mi equipo de gobierno. Fuimos unánime y, una vez que estábamos todos dispuestos a hacer lo que era el proyecto de sumación, nos pusimos en contacto con la Universidad de Extremadura y, en concreto, con Julián Chávez. Hicimos un acto el día 1 de octubre de 2016 en Valencia de Alcántara, concretamente en la puerta del Ayuntamiento, y allí empezamos a forjar cómo podíamos hacer todo lo que era este proyecto de, en principio, investigación y, posteriormente, bueno, pues, escapación y exhumación de lo que son los restos de nuestros vecinos de Valencia, Alcántara y de la comarca. A continuación, hubo, pues, reuniones con la Diputación Provincial de Cáceres, que de aquí también, pues, de antemano agradezco siempre, no solamente que se nos escuchara, sino que después, como bien ha dicho Charo, se firmara ese convenio con esos 40.000 euros, que también fueron importantes para conseguir lo que es este proyecto. Igualmente, tengo que agradecer a la Junta de Extremadura, que hablamos con la Dirección General de Patrimonio, junto con Julián Chávez, nos reunimos con su director general de Patrimonio y, sobre todo, pidiendo lo que era la necesidad de esos permisos de intervención que son necesarios para llevar a cabo lo que es la exhumación. Estamos hablando que la mina se encuentra en el paraje de las Terrías, estamos hablando que se trata de una propiedad privada y, por lo tanto, nos correspondió al Ayuntamiento de Valencia, Alcántara, ponernos en contacto con la propiedad, para explicarle cuál era el objetivo que teníamos y que, la verdad, que una vez que se le explicó que nos sentamos hubo buen entendimiento y conseguimos también los permisos de la propiedad para poder ocupar la finca durante todo el periodo que ha estado lo que es la exhumación. Los trabajos comenzaron el día 27 de noviembre, por acuerdo, como decía, con la propiedad y esa primera fase terminó el 17 de diciembre. Quiero decir que no estamos hablando de jornadas laborales, sino que, gracias a la directora del proyecto de sumación, a todo el equipo técnico que trabajó y en su empeño, fue un trabajo, como se suele decir, de sol a sol, donde prácticamente no se descansó ni los festivos y, bueno, pues hicimos una primera valoración de lo que es la mina. Conseguimos, como decía, con la autorización de la propiedad entrar allí, hacer un camino para llegar hasta la propia mina, descubrir la mina que se había cerrado con una losa importante de vigas, bovedillas y hormigón y valorar cómo estaba esa mina, siendo, bueno, entre comillas nuestra sorpresa que tenía agua, tenía bastante agua. No voy a entrar en las cuestiones técnicas, después ya la directora nos dirá más en concreto todas esas cuestiones, pero decir que, bueno, pues que veíamos que teníamos un problema añadido puesto que estaba anegada de agua y una cantidad importante de agua. Esa primera fase se sacaron algunos restos de animales, pero tuvimos que cerrarla sin haber encontrado restos humanos. La segunda fase comienza el día 19 de enero del 2018, donde retomamos el trabajo de campo con la adecuación de las medidas técnicas necesarias. Comenzamos a trabajar a 25 metros de profundidad, en el mismo punto que lo habían dejado en el mes de diciembre. Para poder abaranzar en lo que es los trabajos, se colocó una nueva bomba que se fabricó, puesto que las que había en el mercado no tenían capacidad de extracción de ese agua a esa profundidad, y más con la cantidad, como después nos explicará la arqueóloga, la directora del proyecto, una cantidad de agua que emanaba en esa mina era muy importante. En concreto, el segundo día de trabajo, el día 20 de enero, a última hora de la tarde, prácticamente de noche, me llama Laura, me llama la directora y me dice que han encontrado los primeros restos humanos que confirmaban cómo estaba ya dicho en la tesis doctoral de mi amigo, compañero Julián Chávez, concretamente en esa mina. Aparecieron los que son los primeros restos. Como decía la presidenta, en principio había una catalogación, un estudio antropológico en el que estaban 14 personas de Valencia-Alcántara, más el alcalde, Amado Viera Amores, más cuatro personas de Cedillo y otras cuatro personas de Herrera. Pensábamos que nuestro objetivo era recuperar esas 23 personas. Sí que es verdad que, por un lado, contentos de haber recuperado lo que son los restos de nuestros vecinos para darle digna sepultura, pero, por otro lado, bastante conmocionado, una vez que la directora nos sigue confirmando la aparición de muchos más cuerpos. Como decíamos, 23, luego 26, luego 35 y, al final, un número mínimo de 48 personas que estaban, como decía, en el fondo de esa maldita mina. Muchos agradecimientos. Tengo que decirlo, como decía, a mi equipo de Gobierno por estar firme y unánime en esta decisión de tomar cartas en el asunto, de sentarnos de manera seria y conseguir lo que es la ejecución de este proyecto, por encima de todo, humanitario. Como decía, sobre todo a los familiares, como decía, encabezando a Conchita por esa lucha continua durante estos 82 años, hasta que hemos conseguido lo que es sacar a los restos de todas estas personas, como decía, de Valencia, Alcántara y de la comarca. Al resto de familiares que también nos acompañan aquí hoy, Toñi, Andrés, otros muchos que no han podido estar porque se encuentran o bien en cuestiones laborales o incluso fuera de Extremadura. Gracias también a todos ellos por el apoyo que nos habéis dado a la hora de seguir hacia adelante con este proyecto. He nombrado ya al profesor don Julián Chávez, mi guía, la persona con la que he contado todo el apoyo desde la Universidad de Extremadura, animándonos a hacer las cosas que teníamos que hacer, como decía, esa guía para que hiciéramos las cuestiones lo mejor posible. Muchísimas gracias, Julián Chávez. A la Diputación Provincial de Cáceres, que desde el momento que se le planteó el proyecto a la presidenta, en concreto al área de Cultura Álvaro, en definitiva, a todo el equipo de gobierno de la diputación, se nos tendió igualmente la mano, no solamente diciendo que iban a apoyar el proyecto, sino también, como todos sabemos, aportando una cantidad importante, esos 40.000 euros, para que se llevaran a cabo lo que son este proyecto de sumación. En concreto, también al presidente de la Junta de Extremadura, don Guillermo Fernández Vara, a la Dirección General de Patrimonio, que igualmente nos han atendido. Han conocido de primera mano lo que es el proyecto de sumación. Nombraba la presidenta también a Miguel Ángel Morales, también diputado y miembro del equipo de gobierno de Cedillo, donde también se encuentran personas allí en esa maldita mina y que también ha estado continuamente preocupándose por este proyecto. Tengo que agradecer a la propiedad, que entendió perfectamente que se trataba de una cuestión que no podía pasar y demorar más tiempo. Se nos ha facilitado el entrar, incluso renunciando a las indemnizaciones económicas por la ocupación temporal que se ha hecho de la finca. A la Mancomunidad Sierra de San Pedro, a todo el equipo que nos ha ayudado con el parque de maquinaria, a esos trabajadores que han contribuido a que tuviéramos acceso a esa mina que estaba en el medio del campo, en el paraje de la Asterría. Por supuesto que a todo el proyecto ha estado, pues bueno, con todo con una serie de trabajadores municipales. Seguramente me quede alguno en el tintero. Antonio, José, Lola, Asier, Tito y, por encima de todo, capitaneado por la directora, arqueóloga, antropóloga forense, que la verdad es que, como decía, ha sido un empeño también, por encima de lo profesional, un empeño personal para conseguir un objetivo en una mina que, me decía ella misma, que hasta ahora la más complicada de España en cuanto a las dificultades técnicas que se nos han puesto por el medio. Con la ayuda de la directora, junto con todas estas personas que han trabajado en esta mina, se han solventado todos esos problemas que se nos hemos encontrado, que han sido muchos y, por fin, hemos conseguido lo que era el objetivo. Dentro de ese equipo técnico, no me quiero olvidar también la ayuda de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Y mucha gente, mucha gente que ha estado por la causa durante muchos años en Valencia y Alcántara. Muchos vecinos que nos han animado, que se han preocupado, que ya durante muchos años, incluso, estuvieron recogiendo firmas para que se movilizara, para que se moviera. Esas personas no podían estar en el fondo de esa mina. También las personas, incluso empresas, y me acuerdo de Guapo Trinidad, de Hermanos Torres, de Construcciones Tajo, Tajo Salor, Construcciones Ortés, del Grupo Santano, Hermanos Piri y, seguramente, me queden muchos, que, de forma altruista, cuando han recibido mi llamada, han estado a disposición con el material que disponían ellos para que consiguiéramos nuestro objetivo. Ese objetivo se ha cumplido, creo que con crece. Por otro lado, como decía, consternado por la cantidad de personas que vilmente fueron asesinadas en esa mina. Por otro lado, pues muy contento, por fin, por conseguirlo, por llevar esos cuerpos ya fuera de esa mina, ahora en concreto a la Universidad de Extremadura, en un lugar seguro para intentar reconstruir todo lo posible, incluso si es posible hacer alguna prueba de ADN con el fin de identificar con los familiares que hoy en día todavía están con nosotros. En definitiva, gracias a todos. Yo lo que he hecho junto con mi equipo de Gobierno creo que ha sido encabezar algo que ya, como decía bien y de nuevo reitero las palabras de la presidenta, algo que ya se tenía que haber hecho hace mucho tiempo y, por lo menos, también, como decía, sobre todo, darles esos restos a sus familiares y llevarlos a un cementerio, a un lugar digno. Nada más, seguiremos trabajando, seguiremos informando y, como decía, sobre todo, pues mi agradecimiento a todas las personas que han participado, a las instituciones que han estado de una vez por todas al frente de lo que es este proyecto de sumación. No me quiero olvidar a la representación de los familiares, a José Manuel Corbacho, que también, a través de la situación de recuperación de la memoria histórica de Extremadura, también han estado siempre luchando por la causa y, también, José Manuel, mi agradecimiento. Gracias.